hola muchachas espero que se encuentren súper bien bienvenidas al menú semanal número 7 yo sé que ya lo estaban esperando así que les voy a mostrar estas 5 comidas con menos de 100 pesos lo primero que voy a presentarles son estas salchichas en chipotladas y bueno yo utilicé un paquetito de salchichas de pavo y las corte en diagonal puse a calentar aceite en una cacerola y vacíe las salchichas para freírlas mientras esto sucedía puse en el vaso de la licuadora 5 jitomates un trozo de cebolla y un diente de ajo también agregué chiles chipotles adobados al gusto y un poco de agua para poder moler y una vez que las salchichas están fritas le agrego la salsa pasada por un colador agrego una cucharada de consume de pollo en polvo para sazonar dejo que hierva por unos minutos hasta que la salsa se consuma un poco yo acompañé este platillo con un poco de arroz que tenía de un día anterior y también lo comí con una tostada de maíz para esta receta yo inicié poniendo papas pequeñas en la olla de presión con sal y agua hasta cubrir en una olla pequeña puse agua y sal y una vez que hirvió le puse dos paquetes de pasta de codito cocí las papas por aproximadamente 20 minutos después del silbido y una vez cocidas les retiré la cáscara y 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 ya peladas las aplasté con un machacador hasta hacer las puré y 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 las croquetas con mucho cuidado las fui poniendo en el aceite y así fui formando las demás hasta acabar la mezcla una vez que ya tienen este color dorado las voy sacando y las pongo en papel absorbente con la sopa cocida escurrida y en un recipiente le pongo dos cucharadas de crema ácida de la que ocupamos para los tacos y tostadas y también le pongo dos cucharadas de mayonesa agregó jamón en cubitos y terminó de sazonar con pimienta y por último sólo lo sirvo con las croquetas de atún compré un kilo de pata de res picada pero como los pedazos venían demasiado grandes para mi gusto decidí picarla un poco más fino con la sopa cocida Para hacer una salsa y acompañar estas tostadas puse tomate y chile a hervir Corte una cebolla pequeña en medias lunas y se la agregué a la pata Y también agregué vinagre blanco, puedes utilizar de manzana si tú no tienes Y esto lo hice hasta cubrir la pata Agregué sal Pimienta molida Y orégano seco que molí con mis manos Todo esto lo revolví y lo dejé reposar por una hora También guisé frijoles como lo han visto en videos anteriores Y puse unas dos cucharaditas de manteca de cerdo en una cazuela Y también agregué cebolla Una vez que se frió agregó los frijoles y los machacó Paso a la licuadora los tomates y los chiles para hacer la salsa Y agrego un trocito de cebolla y un dientito de ajo Agrego sal de mar y revuelvo También rebano, lavo y desinfecto lechuga romana para las tostadas Para preparar la tostada unto frijoles y encima pongo la pata Agrego lechuga, crema y queso y por último la salsa En la carnicería pedí medio kilo de chuleta ahumada y me dieron ocho piezas Comienzo por rebanar y desinfectar la lechuga para hacer una ensalada ¡Suscríbete! Rebano, jitomate, cebolla y parto un aguacate ¡Suscríbete! Pongo a calentar una sartén con un poco de aceite Y pongo a freír las chuletas Esto sucede muy muy rápido así que deben estar pendientes ya que esto viene ahumado Y para servirlo solo pongo la chuleta y la ensalada de lechuga, jitomate, cebolla y aguacate Encima le pongo medio limón ahí para que cada quien le ponga a su gusto También acompañé con una cucharadita de frijoles del día anterior Para nuestra última receta inicié poniendo en una olla pequeña con agua, tomates y chile serrano al gusto También en otra ollita puse a cocer tres papas peladas y cortadas en cubos Y una vez que los tomates y los chiles se enfriaron los paso al vaso de la licuadora Y agrego un trozo de cebolla y dos dientes de ajo pequeños Puse aceite en una cacerola y corté en trocitos pequeños este medio kilo de longaniza Puse todos los trozos de longaniza en el sartén y los fui volteando para que se enfrieran de todos lados Y una vez fritos le retiro el exceso de grasa que soltó Ahora agrego la salsa y dejo que se sazone con una cucharada de sal Y una vez que sazonó le agrego las papas ya cocidas Dejo que hierva por unos cinco minutos para que todos los sabores se integren y le apago Para servirlo lo acompaño también con frijoles Y bueno espero que les hayan gustado estas recetas súper económicas No olviden suscribirse, compartir este video y comentar que les pareció cada una de las recetas que les comparto Y nosotros nos vemos hasta el próximo ¡Gracias!